Uno va caminando por el pueblo y en los surcos se encueda, se tropieza con figuritas, con láminas de obsidiana, con tlateles. Es un lugar donde los vestigios prehispánicos están un poco en todas partes. Viví muchos años fuera de México y eso hizo que siempre me interesaran mucho las diferencias entre las culturas, qué es lo que nos hacía de alguna forma similares y también qué es lo que marcaba las diferencias y cómo se gestaban a partir de ciertas tecnologías de estado como los museos, las exposiciones, las ideas de patrimonio. Entonces hice mi tesis de licenciatura sobre el Museo Nacional de Antropología y ahí empecé a pensar en el patrimonio arqueológico y cómo esto figuraba en ideas de la nación mexicana a través de dispositivos como el Museo de Antropología que se hizo en los sesentas con un gran proyecto de política cultural de estado. Trabajé en el Museo de Historia Natural, trabajé en el Museo de Culturas Populares y finalmente hice un proyecto para la reestructuración de las salas de etnografía del Museo de Antropología. Y ahí me di cuenta realmente de la complejidad de relaciones sociales, políticas, culturales que giran en torno de los museos y del patrimonio como un concepto más amplio, como un régimen de propiedad que se forja desde el estado y que sin embargo pues hay muchas pugnas en torno a lo que quiere decir el patrimonio, de quién es, cómo se puede relacionar con estos objetos. Entonces, después de cuatro años de trabajar en museos, con una experiencia práctica ya digamos de primera mano, decidí hacer el doctorado en Antropología Sociocultural y esto realmente fue por pensar en la etnografía como una técnica, como una herramienta que pensé que podía ayudarme a tejer más fino, acercarme realmente a cómo distintos actores, distintas comunidades se enfocan y se relacionan con el pasado prehispánico y con sus restos materiales. Ahorita estoy trabajando tres proyectos de investigación de manera paralela. El primero es que estoy escribiendo el libro basado en mi investigación doctoral sobre los efectos del traslado del monolito que conocemos muchos como Tlaloc, que está fuera del Museo de Antropología, tanto para los actores que trabajaron en el traslado desde el Museo Nacional de Antropología, como para los pobladores del pueblo de San Miguel Coatlinchan, de donde vino esa figura. Y a la par estoy empezando un nuevo proyecto de investigación que de muchas formas está relacionado, también es sobre, digamos, los efectos de la ausencia o de la desaparición de otro objeto prehispánico, si podemos decirle así, objeto, se trata del lago de Texcoco, que fue una parte muy importante del paisaje prehispánico del Valle de México y que tras muchos proyectos de ingeniería hidráulico desde la colonia ha sido desecado, entonces, pues técnicamente ya no existe, ya no está en el paisaje, ya no define el paisaje más que, digamos, en términos de un mito. Pero a mí me interesa cómo el lago perdura, tanto de forma muy material en la ciudad, a través de cosas como el salitre, el hecho de que la ciudad tiene un suelo tan susceptible a los temblores, los modos en que se agrietan y se hacen baches en las calles, las inundaciones, todos estos modos en el que el lago sigue de alguna forma surgiendo y a la par también los proyectos más recientes, bueno, desde los años 50, en realidad, del siglo XX, pero también más recientes, sobre todo de ingenieros ambientales y de urbanistas y arquitectos que están pensando en el rescate del lago y de la ecología lacustre como una parte esencial de la rehabilitación de la ciudad y de su posible sustentabilidad hacia el futuro. Y bueno, finalmente, el último proyecto que estoy haciendo es un proyecto de investigación audiovisual. También soy cineasta y esto es una parte de mi trabajo académico que trato siempre de combinar. Y se trata de una exploración, sobre todo, de reapropiación de materiales de archivo en torno al surgimiento del volcán Paricutín en los años 40 en Michoacán. Y me interesa ahí trabajar tanto sus consecuencias, sus efectos geológicos como ideológicos. Como este momento histórico a través del volcán mismo se vuelve casi un emblema de lo que estaba pasando en México en ese tiempo. El cine es un formato muy generoso, muy flexible, se puede proyectar en cualquier pared, en cualquier lado. Es algo que puede llegar a muchos públicos que no necesariamente se acercan al mundo académico o al mundo de las publicaciones. Bueno, mi trabajo siempre ha sido, sobre todo, académico. Me interesa publicar y estar en diálogo, sobre todo con académicos que están pensando sobre el patrimonio, sobre la cultura material, también sobre la relación entre el arte y la ciencia. Pero además de esta parte académica que creo que todos aquí en la universidad tenemos, siempre me ha interesado buscar volver mis investigaciones relevantes para otros públicos. Para mí ha sido fundamental, y más con esta última experiencia del documental que hice en torno a mi investigación en Coatlinchan, ha sido muy revelatorio de las posibilidades de acercar una investigación académica seria, bien hecha, a diversos públicos.